Conectando puntos, episodio número 35 Empezamos revisándolo todo, no puede haber ningún error, prepárate el material para coger una vía, aviso y a los 12 minutos de entrar, nos vamos Conectando puntos, episodio número 35 Madrid, a determinadas horas, es un auténtico caos Y por fin llegamos Hay que coger el monitor El maletín de respiratorio El maletín de circulatorio, que es el que llevo yo Mi pequeño control de enfermería a mis espaldas Y la bala de oxígeno que la coge compañero Y nos vamos para el portal Pues sí, la ley de Murphy, el portal siempre es el más lejano de la comunidad A veces nos perdemos Para la derecha Y no sé cómo lo hacemos para entrar todos juntos en un ascensor Este aviso ya se ha acabado Pero siempre estaremos pendientes del móvil para los siguientes avisos Verás muchos amaneceres Y atardeceres Pasarás muchas noches fuera Y te tocará trabajar muchos festivos Cargarás mucho peso Aguantamos esto con café Mucho café A veces tienes algún hueco para hacer algo atrasado En mi servicio la mayoría de los avisos son primarios y en domicilios Donde verás antigüedades Y muy buenas vistas Y en la calle te encontrarás algún bichito que otro Y otras veces toca trasladarlos Echarás de menos a los tuyos Pero nunca estarás sola Y cuando las cosas se ponen mal Desayunarás pero no comerás O comerás pero no cenarás En otras ocasiones se colabora con otros servicios de emergencias Te voy a estirar las piernas ¿Vale? Te voy a estirar las piernas ¿Vale? Y cojito ya si queréis Y cojito ya si queréis Y tras el aviso siempre hay que reponer Tiene que estar todo listo para el siguiente aviso Al que podemos ir en VIR Vehículo de intervención rápida Un vehículo en el que llevamos lo mismo que en la uvi Pero no tenemos la capacidad de trasladar al paciente Otras veces iremos en uvi móvil Y otras nos montaremos los recursos que no son nuestros Y recuerda Aunque vayamos a salvar vidas Tu vida siempre está en peligro ¿Pero volaste? Sí, sí Volé por las boleras Yo volé Se fue a la puta Anda, tira, tronca A veces echarse en la cama es cuestión de minutos O un mero espejismo Por eso tenemos esas ojeras y esas bolsas en los ojos Pero siempre con una sonrisa Y a veces no son sonrisas Sonrisas y auténticas carcajadas No son de aso, traigo No son de aso, traigo Otras veces no te reirás tú Sino que se reirán de ti Te grabarán y te harán algún que otro meme Pero que no se nos olvide para lo que estamos Estamos para cuidar Y cuando acaba la guardia Bienvenidos una semana más al podcast de Illusion Labs Y llegas a casa Aunque te quites el uniforme Siempre sigues siendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!